Al 10% en venta se mantienen algunos restaurantes en la capital zacatecana y aunque la comida para llevar se ha puesto de moda y su incremento está en el 40%, los negocios de comida tuvieron que cerrar sus puertas por más de dos meses, pese a que durante la actual pandemia estos fueron siempre comercios esenciales, como sucedió en el restaurante La Casa de la Abuela, ubicado en el centro de la ciudad. Cuando regresamos, reactivamos, solo, 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 seguimos, cerramos el año. Este lugar se mantiene de eventos, o sea, eventos chiquitos, por ejemplo, baby chagüe, despedidas de solteras, cosas chiquitas, bodas al civil chiquitas, así son los eventos. Este año no hubo nada, si ustedes se acuerdan, no hubo nada, nada, nada. Entonces, ¿de qué vivíamos? Del aire. Ahora sí que del aire porque lo poquito que venían de mesas, pero mínimo. Este local tiene apenas cuatro años en el mercado y actualmente la implementación de las medidas sanitarias, como el uso del tapete sanitizante, mantener la sana distancia entre mesas, el uso de gel antibacterial, cubrebocas, toma de temperatura y sanitización del lugar, ha evitado el contagio de COVID-19 en el personal y también en los consumidores, y así seguir con sus puertas abiertas. En la casa de la abuela, se lleva un registro de las personas que acuden al establecimiento, pues otorgan su número de teléfono o correo electrónico para que en el caso de registrar algún contagio dentro del restaurante, se pueda avisar a los visitantes de los últimos días y así prevenir la proliferación del virus. Registro que hasta el momento, afortunadamente, no ha sido necesario ocupar. Ortega Dávila enfatizó que en los últimos meses ha sido más la inversión que la ganancia, pero continúan animados en mantener abierto su negocio. Pues sí ha sido ponerle, pero la verdad me pueden mucho las personas que trabajan, porque es un medio, o sea, yo gracias a Dios no vivo de aquí, como les decía, yo soy educadora y no vivo de aquí, pero hay gente que sí come de aquí, es familia que sí está comiendo de aquí, mis proveedores, es una cadena grande. En las imágenes Ángel Lara, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.